...de exposición y difusión de ideas, sino sobre todas las cosas en un aporte concreto desde el punto de vista del reconocimiento del rol de las universidades al régimen y al sistema político. Estos aportes tienen un guión que vamos a construir junto a otros actores políticos, institucionales, sociales y de otros provenientes de lo que entendemos es el gran organizador de los espacios territoriales como lo es el trabajo, como constitutivo del acceso justo al hábitat, a la salud y a la educación. Este recorrido comienza hoy con una primera definición que es una definición propia de la institución UNIPE de la Universidad Pedagógica Nacional y que es la mirada y la impronta federal de nuestra propuesta. La semana próxima incorporaremos la perspectiva de género en las políticas públicas a través de la participación política y el análisis de las conquistas y los desafíos que este contexto de crisis sanitaria y el impacto concreto que esas conquistas han tenido en las instituciones y el sistema a través de las relaciones de poder que han interpelado o que se han intentado interpelar y en algunos casos con la reacción como contracara y como respuesta. En tercer lugar vamos a explorar algunas de las capacidades situadas en espacios territoriales concretos sobre la construcción de conocimiento que modifique las trayectorias de los distintos factores del régimen político como es el gobierno. En este caso vamos a presentar en la tercera jornada del 17 de junio algunas experiencias de provincias como ejemplo la de Chaco y su emblemática por trayectoria y impacto en la conformación de equipos y cuadros que es la escuela de gobierno. Pero este guión que mencionaba anteriormente al inicio no se construye solo y luego es compartido y comunicado para ir en la búsqueda de un sentido en el espacio de comunicación que pareciera infinito y que ha cambiado sustancialmente en los últimos años y se ha consolidado y ha consolidado mejor dicho algunos rasgos durante la pandemia que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la influencia que tienen las redes sociales en el formato de los medios tradicionales y su contenido. Decía que este guión no se constituye solo en el relato que guía estos aportes a la gobernabilidad democrática y por ello estamos proponiendo la conformación de redes de políticas públicas que impulsen y efectúen la verdadera apropiación de estas iniciativas que nacen y son incubadas en las universidades pero que perduran en nuestras comunidades políticas. Por ello debemos innovar en las funciones que la universidad tradicionalmente propone de transferir conocimiento dando por hecho una linealidad en el proceso del recipiente lleno de conocimientos que traspasa a uno en donde son necesarios por la vía de la vinculación, de la extensión o de la transferencia, desconociendo que existen fuera conocimientos y saberes que son los que finalmente producen las innovaciones y los cambios. Para dar el primer paso contamos hoy con la presencia del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Caneloto, buenas tardes. La vicegobernadora de Santa Fe, la doctora Alejandra Rodenas, buenas tardes también para ella y el gobernador de Chaco, el licenciado Jorge Capitanich. Agradecemos nuevamente al rector y especialmente al vicerector que nos acompaña aquí también en esta mesa a Carlos Rodríguez y a los departamentos académicos y al equipo de gestión de UNIPE, pero especialmente al equipo del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de esta universidad. Le doy en primer lugar la palabra al rector de esta universidad, licenciado Adrián Caneloto. Bienvenidos a todas y todos. Bueno, bienvenidos todos y todas, muchas gracias a la vicegobernadora Alejandra Rodenas por compartir este momento con nosotros, al gobernador Jorge Capitanich que además tuvo la amabilidad de venir hasta la sede de la universidad, por supuesto al equipo que estuvo trabajando en esto, a Ariel Nota, a Jorgelina Capitanich, a Alejo Tolosa y a Pedro Muti, forman parte de los que hicieron posible esto. Saludar a Daniela Torrente que entiendo nos acompaña en el Zoom, mandarle un fuerte abrazo. Y quisiera, en lo que me toca a mí, hacer una introducción y más que nada intentar construir un puente con lo que luego van a comunicar seguramente la vicegobernadora y el gobernador de Chaco. Así que quisiera decir tres cosas. Lo primero es detenerme en la idea de gobernabilidad. Creo que hay en la idea de gobernabilidad algo para discutir pensando en la Argentina. La idea de gobernabilidad, de gobernabilidad democrática, es una idea que tiene un recorrido largo en las discusiones de las ciencias políticas y de la sociología y que puede remontarse a los años 70. Hace referencia centralmente, para decirlo de una manera muy rápida, a la capacidad de gobierno, es decir, a la acción de gobierno. Podría decirse incluso, por la negativa, que hace referencia a los límites que puede enfrentar cualquier acción de gobierno. Recoge dentro de esa idea de acción de gobierno la interdependencia de los problemas, lo que uno llamaría la interconexión, los múltiples niveles de concatenación, en la que se suscitan los problemas que abordan las sociedades complejas como las nuestras. Finalmente, esas acciones de gobierno siempre conllevan una relación, primero de legitimidad y luego de eficiencia o de eficacia. Si bien la gobernabilidad le otorga un rol preponderante a las instituciones, en tanto patrones o reglas que, conocidas por los individuos y formalizadas en la legislación, prescriben conductas y organizan relaciones, creo que sobre este particular punto, el de las instituciones, hay que insistir y voy a centrarme en ello porque me parece interesante y fundamental para la Argentina. Antes de pasar a este punto, permítanme, como quien diría, chusear un poco a los integrantes del grupo con la idea de gobierno y la idea de gubernamentalidad como complementaria a la idea de gobernabilidad. Hay algo que recoger en la idea de gubernamentalidad que podría enriquecer la idea de gobernabilidad. Y me refiero a la posibilidad de pensar en el problema del gobierno no sólo como una cuestión propia de la soberanía, es decir, de la producción e imposición de la ley para conseguir la obediencia a las personas o incluso como lo derivado de las reglas de juego formales, sino que en la gubernamentalidad aparece la posibilidad de alumbrar el conjunto de técnicas y dispositivos que tienden a organizar y gobernar la vida de las personas, sus relaciones entre sí y sus relaciones con las cosas. Y lo hace de una manera permanente, continua, muchas veces silenciosa, de baja exposición. Digo esto porque mientras la gubernabilidad tiende a pensar en el individuo como un continuo temporal sobre el cual el poder se enfoca, la gubernamentalidad tiende a pensar que el poder también crea, o sea, produce, se tiene una potencia de desarrollo de la subjetividad. El típico ejemplo por la vía menos agradable que es la del neoliberalismo es, bueno, esta idea del empresario de sí mismo, ¿no? Hay una producción de una subjetividad en función de eso o la autorregulación de la salud por el lado del fitness, ¿no? Digo esto sólo para insistir en la complementación y me meto en el tema según el cual yo creo que hay que discutir esta idea de gobernabilidad pensando en la Argentina y muy particularmente en la Argentina en pandemia y post-pandemia, ¿no? Y esto es lo segundo que quería decir. Creo que por la dinámica misma de la coyuntura tenemos una tendencia en la Argentina a apostar fuertemente por el activismo gubernamental, ¿no? Acá es donde la gobernabilidad definida en tanto acción de gobierno, me parece a mí, tiene sus límites o encuentra límites, ¿no? Me explico un poco más para que quede claro. Esa dinámica de la coyuntura que se vuelve paradójicamente eterna, omnipresente, la que por otra parte se va sedimentando también en ciertos comportamientos establecidos, hace en muchas ocasiones del activismo gubernamental un impedimento para avanzar en la creación de instituciones de carácter estatal. Creo que hay acá un punto sobre el cual nos debemos una discusión profunda y que involucra y nos involucra a todos, dirigentes, universitarios, comunicadores. Esto lo voy a retomar al final, pero volviendo a lo que estaba diciendo, el activismo gubernamental nos coloca muchas veces frente a una suerte de presentismo casi como régimen de historicidad, ¿no? Un presentismo que nos dificulta no solo avanzar en la institucionalidad que la Argentina requiere para fortalecer su democracia, con la expansión de derechos, con la construcción de la sociedad más justa, que incluya a todos y todos, ordenada en torno al trabajo, con producción, etcétera, sino que debilita también el avanzar en la consecución de una comunidad organizada, ¿no? Y para que eso sea posible, y entiendo que este es uno de los objetivos del ciclo que organiza el centro de nuestra universidad, para que esto sea posible, decir, necesitamos fortalecer las capacidades estatales. Es decir, necesitamos contribuir a formar una masa crítica de agentes del Estado y también contribuir a las capacidades para el diseño y la planificación del mediano y largo plazo. Antes de cerrar este segundo punto, quisiera subrayar algo. No estoy negándole el valor a la acción de gobierno, todo lo contrario, simplemente quiero llamar la atención respecto de la necesidad de balancearla con lo que me parece un déficit, que es esa institucionalidad, ¿no? A nadie se le escapa, que no es lo mismo desplegar un programa temporario, aunque son necesarios y responden a urgencias puntuales, que genera instituciones que encarnen el tejido social, productivo y territorial. Creo que este es el modo de enfrentar posiciones neoliberales, el individualismo extremo que proclaman muchos de sus voceros. Al menos entiendo que esto es también para quienes tenemos posiciones convergentes con gobiernos nacionales y populares, ¿no? Permítanme un ejemplo, hay miles, pero uno. Tenemos que ir hacia un modelo, por ejemplo, que potencie procesos que permitan pasar de una economía informal precaria a una economía popular y de producción cooperativa, donde estas actividades primarias sean consideradas como primer escalafón o primer fase y no como un punto de llegada o cristalización. La combinación de trabajo precario y transferencias monetarias, que si bien es útil, necesario, incluye la noción del derecho de ciudadanía y son muy necesarios en conjunturas de extrema crisis social, no pueden ser el horizonte de vida para las familias que viven marginadas o excluidas. Y cierro este segundo punto con una frase de un libro que acaba de publicar el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Desarrollo Productivo, que se llama La Industria Argentina en su tercer siglo, está coordinado por Marcelo Rugier y es en un pasaje de la introducción que él mismo escribe, dice lo siguiente respecto de la industrialización. Debe pensarse la industrialización no solo como un conjunto de fábricas o de procesos productivos, sino como un sistema social. Las actividades productivas necesitan instituciones, empresas, políticas específicas que aseguren su implantación y desarrollo. Como tercero y para cerrar, quisiera retomar que en la institucionalidad, en la construcción de capacidades estatales, en el despliegue de instancias que nos permitan planificar en mediano y largo plazo, en la recuperación de una autopística, en la explicitación de un proyecto de futuro, hay elementos no solo para disputar con el neoliberalismo que está generalmente caracterizado por la lógica financiera, el deterioro de las capacidades estatales, el avance sobre subjetividades de emocionalidad instantánea, mediática, de superficie, sino para profundizar la gobernabilidad democrática, para consolidar y robustecer las acciones de gobierno, incluso las acciones de gobierno que se llevan adelante en la emergencia. Por lo tanto, diría como conclusión y cerrando lo que dije en el primer párrafo, la gobernabilidad no puede limitarse a la acción de gobierno, tiene que ir más allá. Y ese ir más allá es el desafío de la institucionalidad. El desafío es acumular sobre una serie de experiencias para institucionalizarlas, porque la institucionalidad protege y consolida el lazo social. El avance en este sentido por el lado del movimiento, por ejemplo, de mujeres, es un buen ejemplo de esto. De allí también la importancia de avanzar hacia acuerdos y alianzas con distintos sectores sociales que nos permitan perfilar un estilo de desarrollo para la Argentina. Acuerdos, pactos, alianzas con sectores sociales que incluyan, por supuesto, una discusión sobre la distribución, sobre los patrones de acumulación y distribución. Pero insisto, creo que tenemos que superar el cortoplacismo en el que estamos de algún modo confinados, muy acorde con ciertas lógicas financieras. Por supuesto, esto es también muy comprensible y muy problemático en esta situación de pandemia, lo hace absolutamente muy difícil. Pero es absolutamente necesario, sobre todo, en un momento en el que, paradójicamente, nuestro Estado, sobre el que se acumula una serie de demandas y de tensiones, algunas contradictorias y otras muy difíciles de resolver, está en una situación económica muy precaria. Entonces, si bien es difícil, no creo que sea imposible. Y estamos obligados, en este sentido, a alargar la mirada, a proyectar nuestro presente en escenarios de futura para poder planificar y dotar de un sentido estratégico las decisiones que estamos tomando, incluso en la emergencia, pero también los esfuerzos que están haciendo nuestros compatriotas. Allí es donde yo veo la posibilidad de pensar, no sé, pactos sociales, un Consejo Nacional post-pandemia, no lo sé, pienso en instrumentos que nos permitan avanzar en esa institucionalidad. Pienso en espacios de participación, de acuerdo, orientados a la elaboración de visiones compartidas, por supuesto, a la negociación, a la gestión de acuerdos o de concesiones mínimas. Espacios que nos permitan avanzar en un modelo tridimensional que combine economía popular, desarrollo del mercado interno y capacidad exportadora. Creo, por supuesto, habrá que ver cómo se desarrolla, pero hay inicios de que hay cambios que se están produciendo en nuestra región, basta con ver Colombia, Chile o Perú. No sólo en lo que hace a una mirada de futuro, no sólo en lo que hace a la construcción de un estilo de desarrollo para nuestro país, sino también para acumular sobre una serie de experiencias institucionalizables institucionalizables e institucionalizarlas, el sistema formador y el sistema de innovación científico y tecnológico pueden cumplir un rol importante. Hay ahí un enorme esfuerzo de nuestros estados, de nuestro estado, del estado argentino, que involucra recursos, capacidades, que construye en el tiempo esas capacidades y una decisión concreta de nuestro gobierno de alentar y profundizar ese camino. Cierro diciendo simplemente, agradeciendo la presencia del gobernador aquí, de la vicegobernadora, del tiempo que nos prestan, que es precioso, enormemente valeroso, porque la situación efectivamente es muy complicada, pero digo esto simplemente, que de entre las muchas consecuencias de la pandemia, que van a ser muchas y que seguramente las tendremos que atender todas, hay una que me parece fundamental, no porque esté primero, sino porque engloba todas, y que es la necesidad de reconstruir lo común. Y ahí hay un proyecto político que efectivamente caracteriza los tiempos en los que estamos y los que vienen. Así que muchas gracias. Gracias, señor Rector. Bueno, antes de pasar y de darle la palabra a la vicegobernadora, quiero hacer algunos agradecimientos a las presencias que tenemos en el... que están compartiendo el Zoom con nosotros, a Luz Alberguchi, que es de la casa, a Jorge de Pedro, a Daniela Torrente, a Germán Osterman, a Sergio Rossi, a Mirta Merlo, otra conocida también de la casa, María Laura Torre, María Pía Cabana, Marta Soneira, Carolina Brandaris y Roberto Varadel. Gracias por acompañarnos en esta primer jornada del Foro de Debate de Gobernabilidad Democrática de la UNIPE. Una mención también, si me lo permite, hoy es 3 de junio, se cumplen 6 años de aquel primer, ni una menos, del 2015, con motivo que se dio, con motivo de movilización, que se dio con motivo del femicidio a Kiara Paez, que así, bueno, era justo y absolutamente necesario recordar en esta jornada de hoy, 3 de junio, el sexto aniversario de aquella primer movilización. Bienvenida, señora vicegobernadora. Tiene la palabra. Yo creo que aquí, a mí lo que me gustaría pensar con ustedes es, qué es lo que en definitiva la pandemia ha puesto sobre la mesa de diálogo y de la discusión de aquellos que llevamos adelante gestiones gubernamentales. Además de la propia idea de gobernabilidad, que creo que es una idea que hay que ampliarla y hay que hacerla explotar y que no tiene solamente que ver con el desarrollo de la gestión del Estado, sino que la gobernabilidad hoy es con los distintos dispositivos que se dan en otros ámbitos, que producen sentido, que producen subjetividad y que producen también acciones de gestión que convalidan o no el escenario de la gobernabilidad. Y me refiero claramente a lo que justamente los modelos neoliberales rechazan, que son los espacios de gobernabilidad compartidos con los movimientos sociales, con el movimiento de mujeres, con el poder judicial, aunque no se asuma parte de una gestión de gobierno, con todo lo que implica de alguna manera poner de manifiestos o silencios y esas omisiones que se dan a la hora de definir la acción de gobierno como una acción meramente estatal. Y que creo que es ahí donde vamos a tener que poner blanco sobre negro. Pero yo estas cuestiones vinculadas con la gestión estatal se las voy a dejar al gobernador de Chaco, a Coqui, que sé que es un experto en estos temas. Y en realidad me quiero referir o me gustaría pensar junto a ustedes por qué sentimos que hoy, hoy, tenemos alguna... estamos transitando una crisis de gobernabilidad. O por qué la pandemia exhibió una crisis de gobernabilidad. Y yo creo que acá hay varias cuestiones que analizar y una de las cuestiones que a mí me parece muy importante es ¿qué señales nos estaba dando el mundo en la prepandemia? ¿Qué fracturas estaban produciendo en el mundo en la prepandemia que no pudimos escuchar, que no pudimos atender y que no pudimos registrar? Una de esas creo que es claramente la que tiene que ver con la gestión medioambiental y toda la, digamos, lo que han significado los pactos incumplidos entre las naciones hegemónicas, esta forma de dejar, digamos, de alguna manera de generar omisiones imposibles de sostener en un mundo interconectado como el nuestro, estos fracasos que se dieron en los distintos dispositivos internacionales que obviamente fracasan por algo claramente y no fracasan porque no hubo voluntad de todos los estados, sino de algunos estados claramente que han generado dispositivos de enunciación y no dispositivos de acción. La crisis también que se ha dado en esto que algunos autores llaman como un estadio de precariedad subjetiva, una precariedad subjetiva que de alguna manera atraviesa transversalmente a toda la humanidad, esta imposibilidad, como diría Jorge Alemán, uno de nuestros grandes pensadores, porque yo me hice una, traté de hacerme una lista de cómo se está pensando esto en el mundo o cómo son las reflexiones del mundo y uno pasa del nihilismo total a una cierta confianza ciega en el activismo político, que me parece que nosotros tenemos que ir depurando, intersectando, porque en definitiva tenemos que ver cómo a nosotros, a nosotros en este sur del sur y en esta zona tan precaria, desde el punto de vista subjetivo que hoy estamos transitando en la Argentina, nos golpea más fuerte. Me puse a mirar algunas cuestiones que les pueden interesar, algunas cuestiones que realmente me preocupan, cómo están viendo los americanos en este momento, cuáles son las tensiones que se están dando en el seno de la sociedad americana, por ejemplo, un autor como Chomsky, que es un autor que me gusta mucho, pensar esa confianza ciega que él tiene en el activismo revolucionario, si sería una forma también de traerlo a la Argentina y de qué manera, pensar cómo Judith Butler desde Francia apuesta de manera casi, digamos, en esta especie de pulso, digamos, que Judith tiene con respecto a una fe ciega en el movimiento de mujeres, que también pienso si esto puede trasladarse automáticamente a la Argentina o no. Pienso en estas visiones nihilistas que tienen algunos españoles e italianos que están mirando con pesimismo porque están pensando claramente que nosotros estamos reproduciendo en pandemia lo que ese estado omnipresente y panóptico nos estaba ya controlando en el siglo XX y que estos dispositivos de control se van a agudizar y más. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo piensan los eslavos, por ejemplo, para repensar lo colectivo como trama? En el caso de CISEC, que es un autor que me interesa mucho, les voy nombrando algunas cuestiones porque seguramente van a poder, a lo mejor después, ir a tomar nota, ir a consultar. No me quiero extender tanto porque sé que tengo solamente 15 minutos. Estoy pensando en esto que plantea Arari en relación a que en realidad el escenario de gobernabilidad de la pospandemia va a ser un escenario que va a reforzar la mirada totalitaria sobre los sujetos individuales. Estoy pensando en Agamben, que está planteando claramente que este estado de excepción que se da hoy en la pandemia, que es un estado al que nosotros recurrimos para tratar de explicar el porqué de las restricciones, por ejemplo, no sea un estado que se mantenga definitivamente para seguir sosteniendo el control sobre los cuerpos y en esos dispositivos de control sobre los cuerpos no tensionar el nivel de garantías que debe tener claramente el estado a la hora que gobierna. Estoy pensando en nuestros pensadores, estoy pensando en esta reflexión maravillosa que ha hecho Alemán con respecto a la idea de que estamos transitando un momento de precariedad subjetiva, pero también estoy pensando en Feierstein cuando nos dice en este momento de la pandemia pareciera ser que la grieta se ha profundizado y que hay una suerte de derrota del principio precautorio. Dicho todo esto y tratar de ser descriptiva y no profundizar sobre cada uno de los autores, porque obviamente no nos dan los tiempos, pero sí hacer un mero repaso de qué está pasando en el mundo o qué se está diciendo, me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer claramente es pensar lo nuestro. Y ahí es donde sí creo que nosotros estamos cometiendo algunos errores. Y cuando pienso y digo que estamos cometiendo algunos errores, creo que estamos teniendo una suerte de confianza ciega en un paradigma de gobernabilidad y de representación que fue exitoso en el siglo XX y que estamos frente a un quiebre y que estamos frente a un momento, diría no yo, de no retorno, pero sí de crisis de representatividad en el cual vamos a tener que acudir a nuevas estrategias y tal vez, por qué no, pensar que el movimiento nacional está obligado a pensar un modelo de representación diferente. Y con esto no pongo en crisis ni el sistema parlamentario, ni el modelo de división de poderes, ni el modelo judicial que debe obviamente hacer, digamos, garantizar las cuestiones básicas constitucionales, sino pensar de qué modo también esa mirada federal que ha sido esbozada al principio de la pandemia y que ha sido reforzada en reiteradas oportunidades por nuestro presidente, es tal vez la única forma que vamos a tener de contener la diversidad, la heterogeneidad y esta forma de sufrir tan particular que estamos atravesando. Cuando uno siente desde el gobierno, porque también se trata de sentir a la hora de esbozar una posibilidad o un destino o un futuro, se trata de sentir y de percibir, y en esto creo, y discúlpenme los hombres, pero las mujeres tenemos un desarrollo más rotundo de las cuestiones que tienen que ver con las emociones o cuanto menos nos hacemos cargo de las miradas emocionales a la hora de pensar en la gestión, y esto no es un capítulo diminutio de ustedes, sino que es algo que tal vez tengamos que terminar de suturar entre hombres y mujeres. Tal vez una de las grandes virtudes del movimiento de mujeres y de las mujeres que estamos participando en la gestión de gobierno sea esa percepción que tenemos acerca del otro, de la otra y de los sufrimientos. Gobernar en pandemia no es gobernar, creo, como gobernábamos hace diez años atrás. Y el gobierno de la pospandemia va a tener que ser definitivamente un gobierno que reconozca la heterogeneidad de las subjetividades, pero que lo reconozca de un modo cabal, no solamente discursivamente. Que todo este escenario de incertezas y este escenario de incertidumbres ocasione, provoque, viabilice una verdadera conmoción para aquellos que estamos gestionando. Yo tengo la impresión, y lo quiero compartir con ustedes, sin eufemismos, sin medias distintas, que hay algo de lo que decimos que los otros y las otras han dejado de creer. Hay algo de lo que transmitimos, hay algo de lo que estamos diciendo que del otro lado o no se registra o no se quiere escuchar. Ustedes me dirán, esto está intermediado por los medios hegemónicos de comunicación que han generado un proceso de colonización subjetiva para que determinados actores de la vía democrática argentina opinen de determinada manera o se hagan eco de algunas situaciones o de algunas actitudes distorsionando el verdadero sentido de la verdad, es probable. Pero también es cierto que nosotros estamos acudiendo y recurriendo a instancias envejecidas a la hora de la participación. Pensamos milagrosamente en el rol de la militancia activa, pensamos que pasada la pandemia vamos a tener una militancia tal cual fue pensada a principios de este siglo, del siglo 21, un momento de la historia de la Argentina maravilloso donde los y las jóvenes encontraron a partir del 2003 un sentido a sus vidas y un sentido a la convocatoria a ser parte de un proceso nacional y popular. ¿Vamos a estar en condiciones con esas mismas estrategias, con esos mismos dispositivos para convocar a esta generación que viene golpeada por una pandemia con los niveles de saturación, con los niveles de enojo, con los niveles de desapego y con los niveles de desconfianza que se han generado en este tránsito pandémico? ¿Cuál va a ser nuestra próxima utopía? Estamos transitando uno de los escenarios distópicos más fuertes que ha vivido la humanidad. ¿Por qué? Porque es transversal, porque está universalizado, porque ha golpeado a todos los países por igual, porque ha exhibido asimetrías, porque ha puesto de manifiesto que aquellas divisiones que pensábamos en los 70 entre el norte y el sur, o entre el este y el oeste, hoy de alguna manera requieren otra mirada geopolítica, porque estamos claramente pensando en aliados estratégicos que no son los mismos que tuvimos hasta ahora y porque estamos a merced también de la palabra sagrada, la palabra certera y la palabra de clausura, que es la palabra de la ciencia. De una ciencia que, para los que hacemos ciencias sociales, no siempre tiene la palabra de cierre o la palabra de clausura, porque la inestabilidad del pensamiento científico, y viva a los físicos cuánticos para poder pensar el desarrollo de nuestras ciencias sociales, nos ha dejado desde aquel momento y para siempre la construcción de una ciencia y sobre todo de una manera de concebir la política que nunca va a ser definitiva. Con lo cual, mi participación con ustedes ha sido más que una forma de transmitirles a ustedes certezas, es de traerles a ustedes mis interrogantes y también mis ciencias, porque creo que este es un escenario de una incertidumbre fecunda en la que creo, humildemente, que estamos recurriendo a formas que cuando hablo de envejecidas no digo que estén vencidas, sino que hay que rejuvenecerlas y hay que dotarlas tal vez de ese ayornamiento que viene de la mano de las nuevas generaciones, pero que también es cierto que la confianza ciega en lo nuevo no es garantía de que nosotros podamos transformar lo que estamos transitando hoy en este momento. Con lo cual, bueno, no sé si he sido muy ni lista o he sido muy bajoneante en todo lo que les he dicho, pero sinceramente, ay, yo me siento como un eco, pero sinceramente creo que entre los negacionismos, entre las miradas de proscripción que hay sobre determinados sujetos y palabras, entre los embates que ha sufrido el gobierno a la hora de ser cuestionado en sus formas y en sus maneras de comunicar la crisis pandémica, entre todos vamos a tener que construir un nuevo discurso, una nueva forma, y no digo de relatar ni de narrar, pero sí de plantarnos o de situarnos frente a un modelo neoliberal que no por viejo es menos exitoso. Y está claro que, y está comprobado porque lo vemos a diario, que los niveles de deslegitimación que los modelos neoliberales hacen con respecto a nosotros, que llevamos adelante gestiones en la adversidad, que tuvimos que salir a gestionar con presupuestos acotados, con ministerios desmantelados, con endeudamientos tomados y hoy tratando de ser revertidos, es siempre nos toca, siempre nos ha tocado revertir estas circunstancias. ¿Por qué no pensar en un salto copernicano? ¿Por qué no pensar en otra forma de encontrarnos y de dialogar? ¿Por qué no pensar en otra forma de comunicarnos con aquellos otros que están del otro lado y que están esperando siempre que el movimiento nacional le traiga una luz de esperanza? Y esta no es una idea romántica, para nada, no lo pienso en términos románticos, lo pienso en términos de dar un salto cualitativo a la forma de crear un nuevo pacto de ciudadanía que vuelva a enamorar a los argentinos y a las argentinas y que vuelvan a confiar en que nosotros podemos, en este escenario post-pandémico, generar las condiciones para que las asimetrías sean resueltas. Espero no haberlos aburrido, yo quedo a disposición a disposición de las preguntas que me quieran hacer, va a continuar un hombre de Estado, claramente, yo he querido hacer mi aporte con respecto a lo que significa la reflexión filosófica hoy, si es que podemos hablar de eso hoy, con tan poca perspectiva del tiempo, lo que nos ha ocurrido. Y sí quiero que pensemos juntos en este rol que el Poder Judicial ha tenido a la hora de clausurar y de alguna manera disciplinar a la política y que no nos olvidemos nunca que eso no va a cesar, al contrario, vamos a tener que tratar de generar un desmantelamiento de esas opacidades que el Poder Judicial genera para que la política no emerja en su cabal totalidad. Así que, bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Yo quedo a la espera de las preguntas, que siempre es la parte más atractiva, porque realmente hablarle a una cámara es complejo. En mi caso, que toda la vida he usado el pizarrón y la tiza, o en todo caso el fibrón y el pizarrón, y que he tratado de conectarme con mis alumnos a través no solamente de la palabra, sino también de los gestos. Gracias. Gracias, Vicegobernadora. Muchísimas gracias, un lujo. Les recordamos que para las preguntas está abierto el chat del canal de YouTube por el que se está transmitiendo el streaming. Hice alguna omisión porque desde aquí veo muy lejos el Zoom, pero me parece que ahí reconocí la biblioteca de Darío Pulfer también, que es otro hombre de la casa que estaba acompañándonos. En el Zoom lo tengo bastante lejos y con los nombres muy chiquititos. Les pido mil disculpas, les agradecemos el acompañamiento. Bueno, no es casual, en las dos autoridades que nos acompañan, además de las autoridades de la universidad, hay una característica, hay un denominador común que es su vocación docente, la de ambos, la de la Vicegobernadora, la del Gobernador, al que le damos ahora la bienvenida y la palabra. Bienvenido, Gobernador Jorge Capitanich. Adelante, sabemos que además de la vocación docente es, y además de ser, por sobre todas las cosas, el Gobernador de la Provincia de Chaco, es un hombre de Estado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias, Alejandra. Un cálido y afectuoso saludo a la distancia. Muchísimas gracias, Adrián. Al Vicerector, muchísimas gracias por estar y a todos los que nos acompañan. Si me tengo que sacar esto, no quiero... ¿Eh? Qué complicado, con tantas cosas. Sí, con tantas cosas, vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos armar. Bien. Muchas gracias por la invitación, realmente es un gran gusto poder participar en este evento y quisiera transmitir lo siguiente. Nosotros tenemos el título La gobernabilidad democrática en tiempos de pandemia. Entonces, nos parece muy interesante plantear una aproximación a una definición de base conceptual respecto a qué significa gobernabilidad democrática. Y uno puede pensar en gobernabilidad democrática como la capacidad de un gobierno ejercido por la voluntad popular de ejercer el poder constituido y gubernamental para transformar ideas en acción en base a límites de carácter institucional y a restricciones presupuestarias que están asociados a un modelo dinámico de consensos y disidencias entre múltiples actores económicos, políticos y sociales. Eso podría ser efectivamente el concepto de gobernabilidad democrática porque gobernabilidad democrática expresa claramente esa particularidad de transformar ideas en acción. Ideas tenemos todos. Transformar ideas en acción es una capacidad que implica tenacidad individual, ejercicio de liderazgo y promoción de la voluntad para transformar intereses individuales en capacidad de acción colectiva, lo cual es una compleja trama de acciones múltiples y de intereses diversos y dispersos. Cuando uno habla de una pandemia, obviamente tiene que observar que las mismas no son recurrentes ni ocurren en forma permanente, sino que son esporádicas y se producen una cada siglo y obviamente existen múltiples estadios previos que tienen que ver con epidemia, endemia, pandemia en virtud de su capacidad de irradiación de carácter global. Hoy el COVID-19 ha demostrado objetivamente la existencia de aproximadamente cerca de 200 millones de contagios. Si uno toma la base de Johns Hopkins University como base de datos o toma 3,5 millones de muertes, uno puede hablar de datos registrados y datos no registrados. Pero lo cierto es que ha generado un impacto extraordinario desde el punto de vista de la actividad económica, ha generado un impacto desde el punto de vista social y obviamente desde el punto de vista sanitario. Pero si la pandemia puso al descubierto algo, es precisamente que finalmente lo que puso al descubierto es que se evidencia objetivamente la informalidad laboral, la laxitud de los sistemas de seguridad social y sus asimetrías a nivel internacional y obviamente la precariedad de los sistemas sanitarios. El mundo hoy tiene aproximadamente entre 7.500 y 7.800 millones de habitantes. Existen 195 naciones reconocidas por la Organización del Sistema de Naciones Unidas y uno puede observar que 50 de estos países son objetivamente dictaduras. De manera que abordar la problemática de la pandemia en términos de gobernabilidad democrática no implica incluir a todos los países. Y no es lo mismo el ejercicio de gobernabilidad democrática que de gobernabilidad en base a otros regímenes o sistemas políticos vigentes. Y la informalidad laboral lo que pone al descubierto es que objetivamente en el mundo hoy teníamos en el año 2019 cerca de 200 millones de desempleados en el mundo. Esto pasó a cerca de 500 millones de desempleados. A cerca de 1.000 millones de personas que padecen hambre. A 2.160 millones que no tienen condiciones sanitarias satisfactorias. A 1.400 millones de personas que no tienen conexiones de electricidad. O a 900 millones de personas que no tienen agua potable. Esta visualización de un mundo injusto, estructural e intrínsecamente demuestra también las cuestiones que tienen que ver con la informalidad laboral. La informalidad laboral habla de aproximadamente 4.000 millones de personas en el mundo que padecen informalidad laboral. Eso significa que no pueden contribuir a un sistema de seguridad social que a su vez arbitra las asimetrías intertemporales del ingreso entre el presente y el futuro. Y obviamente si uno no logra un sistema de empleo formal o de empleabilidad que impliquen aportes y contribuciones y que a su vez generen financiamiento estructural al sistema sanitario, lo cierto es que la pandemia no impactó de la misma manera en países más desarrollados que menos desarrollados o en países que tienen mayor formalidad en el empleo o mayor informalidad en el empleo. Objetivamente, cuando uno analiza efectivamente estos niveles, uno demuestra que en África es prácticamente existente el 88% en la informalidad, cerca del 50% en América Latina, cerca del 21 al 25% en Europa y en Estados Unidos en términos de informalidad. De manera que las asimetrías en la estructura de la organización del sistema laboral produce también asimetrías en su sistema de seguridad social en la conformación del estado de bienestar y la capacidad asequible del estado en garantizar el ejercicio pleno de derechos y obviamente en la capacidad de organización del sistema sanitario para contrarrestar los efectos derivados de una pandemia de esta naturaleza. Por lo tanto, informalidad laboral, la actitud en sistemas de seguridad social implican precarización sanitaria y eso significa una tasa de regulación implícita y explícita desde el punto de vista de las capacidades efectivas de los sistemas de resolver los problemas sanitarios. Cuando uno analiza esta compleja trama y red de intereses, lo que debe observar es que en la República Argentina, en cada una de nuestras provincias, la gobernabilidad democrática en tiempos de pandemia implicó, primero, coordinar políticas de carácter vertical entre presidente, gobernadores e intendentes. Y obviamente, cada uno de los que debimos y deberemos ejercer liderazgos en distintos niveles, debíamos también generar un sistema de consenso de base horizontal. Es decir, no solamente la verticalidad desde el punto de vista de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sino la ampliación a modelos de participación de múltiples actores políticos, económicos, sociales que debían interactuar, algunos desde la expertise de la especialidad en la materia, infectó los epidemiólogos, otros desde la perspectiva de la responsabilidad como actores políticos institucionales, otros desde el punto de vista empresarial u otros desde el punto de vista del ejercicio de su rol como trabajadores. De manera que uno de los atributos más importantes en la gobernabilidad democrática en periodos de pandemia tiene que ver con la capacidad de coordinación de los gobiernos. Entonces, no todos los gobiernos del mundo son democráticos y no todos los gobiernos del mundo son democráticos federales. Entonces, el ejercicio de liderazgo político respecto a gobiernos unitarios es distinto a gobiernos federales. Por lo tanto, en los gobiernos federales la coordinación vertical ha sido trascendental para garantizar eficacia en la instrumentalización de las medidas. Ejemplo muy claro es Estados Unidos, República Federativa Brasil y República Argentina, para citar tres países federales. Los tres con distinto grado de eficacia. Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Alberto Fernández en Argentina. Estudios realizados en la Universidad de George Washington indica claramente que en tiempos de pandemia la gobernabilidad democrática en la República Argentina alcanzó el mejor grado de coordinación y el mayor grado de eficacia relativa. Eso es muy importante porque la gobernabilidad democrática, que como decíamos en una primera aproximación en términos de definición, consiste en verificar la capacidad de transformar ideas en acción, naturalmente tiene límites y restricciones que ineludiblemente deben ser coordinados para su aplicación o ejecución. ¿Por qué cito Estados Unidos, Brasil y Argentina? Por una razón muy sencilla. Porque depende del grado de coordinación de las políticas públicas, se deriva su eficacia y obviamente su capacidad de implementación. Porque si un nivel de gobierno exige barbijo, el uso de barbijo y el otro no lo exige, claramente confunde la población. Si un nivel de gobierno determina la necesidad de establecer un mecanismo de restricción de circulación con el objeto de reducir el número de contagios y otro lo impide, lo bloquea o no lleva adelante la instrumentación práctica de estas medidas, la misma carece de eficacia. Por lo tanto, si la pandemia puso claramente en vilo, es la necesaria capacidad de coordinación en los distintos niveles de gobierno para garantizar la eficacia de las medidas en coordinación vertical y en coordinación horizontal respecto a la multiplicidad de actores con el objeto de construir consensos para su aplicación práctica. Y en ese sentido, la pandemia en la Argentina ha tenido tres etapas muy claras. Primero, el 11 de marzo cuando se define por parte de la Organización Mundial de la Salud la declaración de la pandemia y el 20 de marzo cuando se toma una decisión de carácter general por parte del Presidente de la República para la ejecución de medidas restrictivas de circulación. La primera etapa se puede estimar entre el 20 de marzo al mes de noviembre del año 2020. La segunda etapa del mes de noviembre hasta del año 2020 a abril del año 2021 y efectivamente, sí, abril, en principio es abril, y desde abril hasta la fecha. Tres etapas que marcaron y signaron claramente un ejercicio práctico de gobernabilidad democrática. ¿Por qué se toma una medida de restricción de circulación dura en el inicio de la pandemia? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué? No había capacidad de hisopado, de procesamiento en una red de laboratorios de los resultados de hisopados. No existía un sistema de uso de test rápido. No había capacidad en el sistema sanitario para camas. No había un sistema de preparación para terapistas, médicos clínicos, quinesiólogos especializados. No había respiradores suficientes y necesarios. No existían camisolines. No existían equipos de protección personal en general, digamos, desde guantes, camisolines, pasando por barbijos hasta cofias. O sea, había un serio problema de equipos de protección personal, de equipamiento, de recursos humanos, y obviamente de un virus absolutamente desconocido. Y eso implicó tomar restricciones de circulación para evitar la propagación de contagios. No cabe la menor duda que fue una medida absolutamente acertada. La segunda cuestión es que el virus demostró una persistencia y una virulencia desde el punto de vista de letalidad, pero también desde el punto de vista de propagación, de sus factores de mutación que implicaron aumentar los niveles de contagiosidad. Y en virtud de ello, se tuvo que implementar una segunda fase que tiene que ver con restricción focalizada. Horaria nocturna o focalizada por área geográfica determinada, o eventualmente restricciones que tienen que ver con medidas específicas que apuntalen a evitar la propagación de los contagios. Entonces, desde una restricción rigurosa en la primera etapa hasta una administración de contagios programada, focalizada en la segunda, hasta esta combinación que implica administración de contagios de manera programada con medidas regulatorias específicas y plan de vacunación de carácter expansivo. ¿Por qué es importante remarcar eso y dar el beneficio más claro a la gobernabilidad democrática? Porque se pudo en aproximadamente 15 meses lograr administrar el número de contagios y la capacidad instalada del sistema para atender la demanda creciente conforme a un proceso de mutación dura en el marco de la inexistencia de la aplicación de vacunas en dosis suficientes. Cuando uno toma los países del mundo y observa Emiratos Árabes Unidos, Israel, países de base unitaria con una conformación política distinta, desde gobiernos absolutistas o regímenes autoritarios hasta gobiernos más democráticos, pero en general unitarios y eventualmente con unidades de superficie extremadamente reducidas. La mayor complejidad de un gobierno y la mayor necesidad de acuerdos implica nuevos parámetros de coordinación. Y eso es lo que ha ocurrido realmente en la República Argentina. En tres etapas, en la actual, cuando uno observa artajo social, cuando uno observa cansancio, cuando uno observa tensión en el sistema sanitario, claramente también observa un incremento y una expansión en la intensidad del plan de vacunación, que implica inmunidad de la población y capacidad para resolver una nueva fase en el proceso en donde se combina esta gobernabilidad democrática con los tiempos de pandemia. Entonces, es muy importante remarcar que cuando se inició la pandemia y su declaración universal por la Organización Mundial de la Salud, no teníamos vacuna, no teníamos repedio, teníamos un sistema sanitario que se había desmantelado y no teníamos las capacidades organizativas e institucionales para afrontar una profusión de contagios absolutamente inusitada para atender la demanda. Y ahí, la gobernabilidad democrática en tiempos de pandemia demostró que, pese a las limitaciones, pese a las restricciones, hubieron sistemas de acuerdos y de consensos que ineludiblemente condujeron a resolver las crisis en fases sucesivas. De los 24 gobernadores que hemos tenido multiplicidad de Zoom, videoconferencias con el Presidente de la República, puedo decir que el 90% hemos tenido 95% coincidencias plenas, salvo en determinadas cuestiones y en determinados aspectos. Pero también se ha demostrado que la gobernabilidad democrática se fortalece en la coordinación y en los resultados y en la eficacia. Por último, yo quiero plantear simplemente que en las sociedades modernas, que son dinámicas, complejas, demandantes, exigentes e intolerantes, es necesario construir nuevos liderazgos, liderazgos democráticos que combinen tres atributos que son esenciales en las sociedades modernas. La ética en el sentido beberiano de convicción y de responsabilidad, la estética como continente de la ética y la poética, no solamente como la mera capacidad de expresión de la palabra hablada, sino el encantamiento del lenguaje, la capacidad de enamoramiento de la palabra, que se transforma en discursividad para transformar las conciencias y que las conciencias impliquen cambio de conductas desde una perspectiva meramente individual en una capacidad de acción colectiva que invite a soñar, a construir sueños. Esto que Alejandra lo planteaba como desafío del movimiento nacional, de ciertos pactos, esto que lo decía Adrián entre gobernabilidad y gubernamentalidad, estas cuestiones que impliquen la aspiración de esos roles que ineludiblemente forman parte de estos desafíos. Y por eso me parece muy importante lo que hoy estamos realizando, no solamente por este debate en particular, sino porque la experiencia que nosotros tenemos en la Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco implica observar lo siguiente, tenemos 6 cohortes de una maestría de Gobierno y Economía. Tenemos en ese sentido un convenio establecido con UNSAM, con 254 profesionales que cursaron efectivamente las maestrías, cerca del 20% con sus respectivas presentaciones de tesinas. También tenemos 4 cohortes con diplomaturas de gestión local, con 180 participantes. Tenemos programas de gobernabilidad donde han participado cerca de 2.800 personas, asistentes. Pero también quiero transmitir que esta Escuela de Gobierno, en síntesis, convocó a 140 académicos de nota y permitió llegar a 6.500 personas. Y en ese sentido nos parece muy importante fundamentar, revalorizar, promover y potenciar las escuelas de gobierno, porque quiero transmitir mi experiencia como corolario de esta charla. Cuando uno tiene la oportunidad de representar al pueblo en sus diferentes posibilidades, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, debe admitir que se trata de un proceso. Cuando a uno le preguntan qué debería hacer alguien para hacer política, si efectivamente es su vocación, un Consejo Razonable debería decir lo siguiente. Primero, uno debe conocer el territorio en el cual va a gobernar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Uno tiene que conocer el territorio. Cuando conoce el territorio, conoce a la gente, a los actores, a las personas que viven en el territorio. Y si uno conoce el territorio y a las personas, entonces capaz de entender, interpretar y entender sus problemas. Porque se supone que uno pretende representar a ese pueblo con su base territorial, con su idiosincrasia, con su identidad, con sus problemas, con sus limitaciones, con sus restricciones, con sus potencialidades, con sus aspiraciones y con sus capacidades. Territorio, actores, problemas. La cuarta etapa, que no necesariamente es progresiva, sino puede ser en forma simultánea en algunas, implica que el político debe ejercer liderazgo en términos de gobernabilidad democrática, es decir, ser elegido por la voluntad popular para transformar ideas en acción. Y eso significa una diferencia cualitativa con un periodista. Un periodista, naturalmente, su profesión es difundir los problemas de la comunidad. Pero eso no significa resolverlos. Para resolverlos, el pueblo elige gobernantes. Y eso significa elegir por su propia voluntad a personas que deben ejercer, a través de liderazgo democrático, la capacidad de transformar sus problemas en soluciones. Territorio, actores, problemas y soluciones. Y entonces uno diría, ¿qué simple es resolver un problema y qué simple es gobernar? Pero no solamente se trata de conocer el territorio, sus actores, sus problemas, y tener un proyecto para resolver sus problemas que se llama, obviamente, soluciones, sino que para eso es necesario tener dos cuestiones indispensables. Equipos de gobierno y se necesita método y disciplina de acción. Para eso, naturalmente, es necesario escuelas de gobierno. Se necesita formar cuadros, para lo cual propongo también a UNIPE y a todos que pensemos en procesos de formación que tienen que ser de una maestría de planificación, gestión y comunicación. Hoy, una política pública es una ecuación. P más A más C. Planificación más acción más comunicación. Los tres en el mismo nivel. Porque no se puede hacer lo que no se planifica. No se puede comunicar lo que no se hace. De manera que es necesario entender claramente esto. Pero justamente cuando uno lo trata al problema de gobernabilidad desde la mera concepción académica, se olvida de que trabaja con personas, con sus particularidades, sus vicisitudes, etc. No es algo homogéneo. Entonces hay que tener condiciones de admisibilidad. Primero tiene que hacer este recorrido. Ofrecer un proyecto y ofrecer un equipo. Y en virtud de ello, esas condiciones de admisibilidad tienen que tener primero un gran soporte en materia de planificación. Es necesario tener... Nosotros aplicamos el método de planificación estratégica situacional de Carlos Matus. Pero obviamente lo que es planificación estratégica, planificación programática, programación operativa, son temas claves en el diseño y en la ejecución para la implementación de las políticas públicas. Eso es planificar. Pero después para gestionar hay que tener un sistema de administración financiera y control de gestión. Hay que tener un sistema de metas. Y para lograr empatía de carácter social y construcción de consensos ciudadanos, lo que hay que tener es comunicación. Y hoy la comunicación exige no solamente identificar claramente la agenda de gobierno, que pretende ser siempre unidireccional, pero existe otra agenda que es de la opinión pública, existe otra agenda que es precisamente la agenda de los medios de comunicación. Y el campo de comunicación es limitado y finito. Lo que no comunica uno, comunica otro. Y en consecuencia es necesario tener mensaje clave, mensaje evidencia, actores convergentes, es necesario tener canales de comunicación tradicionales y no tradicionales, y es necesario tener derechos aludidos en la conformación de la discursividad desde el punto de vista de lo que pretende uno lograr. Entonces, nosotros creemos que salud, educación, seguridad, justicia, como funciones básicas, esenciales e indelegables del Estado, deben tener un proceso de formación de cuadros que sean capaces de llevar adelante a políticas públicas, pero también para el desarrollo productivo, pero también para la administración de múltiples cuestiones que hacen a las sociedades más complejas. Entonces, para eso es necesaria excelente formación de cuadros. Porque eso es lo que va a garantizar que la gobernabilidad democrática permita transformar la mayor cantidad de ideas en mayor cantidad de hechos concretos que implique acción. Porque de lo contrario, se desnaturaliza el concepto de gobernabilidad sobre la base de las asimetrías severas entre ideas que no se concretan y acciones que nunca se realizan. Entonces, es muy importante entender este fenómeno de una sociedad heterogénea que no puede homogeneizarse por imperio a las circunstancias o por la acción de gobierno. Se debe gobernar conforme, vuelvo a insistir, a límites y restricciones, a un sistema de tensión de actores múltiples y de procesos complejos que ineludiblemente conllevan al desgaste, al desconfianza y a un sistema en donde el pacto individual y de acción colectiva y de carácter político, económico y social es dinámico. No es posible pensar en proyectos inaltelables en el tiempo, sino muy por el contrario, en proyectos que se transforman por la propia dinámica de la transformación de la sociedad. Y por último, quiero decir esto, la gobernabilidad democrática en tiempos de pandemia demostró que la agenda digital sustituyó a la presencialidad. La nueva normalidad implicará nuevamente la bimodalidad, pero la agenda digital en sí misma no es ni buena ni mala. Es buena si se constituye una herramienta para mejorar, perfeccionar, optimizar el uso del tiempo. Pero para que el tiempo que podamos hacerlo más eficiente nos haga reflexionar como personas. Para transformar la maldad en bondad. Para transformar los problemas en soluciones. Para transformar la injusticia en justicia. Y eso requiere entender e interpretar los valores. Por eso la tecnología no sustituye valores. Las ideas no sustituyen la acción. Ni la acción exacerbada sustituye la capacidad de construcción de un sueño en una sociedad. Por eso gobernar democráticamente en tiempos de pandemia es una exigencia. Pero también sobrevendá la pospandemia. Y tendremos otras exigencias. Exigencias que tienen que ver precisamente con la capacidad de influir en la opinión pública. De cambiar conductas y de transformar acciones que posibiliten modelos que transformen inequidad en equidad. Que transformen realidades disruptivas en procesos positivos de construcción. Y que ineludiblemente nos acepten el desafío de construir un camino en donde la esperanza sea la renovación de los sueños colectivos de nuestras sociedades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gobernador Capitanich. Vamos a aprovechar, nos quedan unos minutitos para hacer dos preguntas. Hoy 3 de junio vamos a darle la última pregunta para el cierre a la vicegobernadora. Aprovechamos, le preguntamos al vicegobernador de Chaco. Si la gobernabilidad democrática es capacidad de acción colectiva, ¿cómo podemos posibilitar la concertación entre actores tan disímiles como el empresariado, el Estado y los movimientos sociales? ¿Qué rol le cabe a cada uno de esos actores en un país federal? Esta es una de las preguntas de los participantes del chat. Bueno, ¿qué rol le cabe? Un rol absolutamente esencial y prioritario. Bueno, porque la gobernabilidad implica la capacidad de aceptar límites y restricciones. Y aceptando límites y restricciones implica la capacidad de ceder a los intereses propios para transformar intereses individuales en intereses de carácter colectivo. Y eso significa el principal desafío. Entonces, ahí es donde la multiplicidad de actores juega un rol importante. Yo no quisiera ser extremadamente extenso en esto, pero Argentina, lo puedo sintetizar en un minuto. Tiene tres decisiones históricas que marcaron su historia. Que es, primero, que configuró definitivamente un sistema de distribución de la tierra que permitió configurar una oligarquía terrateniente parasitaria. Que promovió un modelo agroexportador en la división del trabajo con una alianza estratégica con Inglaterra y a su vez promovió la industrialización tardía. Esas tres decisiones históricas generaron tres restricciones. Restricción energética, problema clave en la Argentina para garantizar su gobernabilidad democrática. Segundo, restricción externa por tener un problema serio de economía bimonetaria con una dinámica macroeconómica de inestabilidad creciente y estructural y crónica. Y tercero, un problema serio de insuficiencia en la inversión pública que generó una logística integrada restringida para la competitividad y promovió un proceso de acumulación corporativa de excedentes. Y eso significó la imposibilidad de tener reglas fiscal, monetaria y cambiaria, que es básico para la estabilidad macroeconómica, precondición para el desarrollo económico, las inversiones y el empleo productivo. Y eso implicó tener industrialización fallida, tener un federalismo escuálido y tener empleo informal. Entonces, por eso creo que se impone un proceso de construcción de gobernabilidad democrática sobre la base de un gran proceso de consenso en donde los consensos tienen que ser de carácter vertical y horizontal. Horizontal con multiplicidad de actores, vertical con capacidad de construir un federalismo de concertación. Entonces, la concertación vertical y la concertación horizontal implica la promoción de actores múltiples en espacios reducidos. Eso es como en el fútbol. No es lo mismo jugar en cancha ancha y grande que en la cancha chica. Y eso significa que los actores se tienen que comportar de distinta manera. Y para eso deben funcionar distintos métodos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que para la gobernabilidad democrática es necesario el consenso? Sí. ¿Estamos de acuerdo que para la gobernabilidad democrática es necesario un gran pacto ciudadano? Sí. ¿Estamos de acuerdo con que la gobernabilidad democrática para transformar ideas en acción requiere consensos múltiples? Sí. Eso significa reconocernos en nuestras heterogeneidades para promover una capacidad de acción colectiva que promueva la concertación vertical, horizontal, federal y amplia. Muchas gracias, gobernador. La última para la vicegobernadora. ¿Cómo debería ser la nueva participación política y qué instituciones tenemos que crear para albergarla? Bueno, algunas cosas mencionó el gobernador en su intervención, pero esta es una pregunta que llegó mientras estaba haciendo su intervención. ¿Estamos? ¿Ahí me se escucha? Sí. Bueno, un lujo escucharte, Coqui. La verdad que esta realidad despejada que vivimos en todas las provincias y esto que con tanta claridad describiste, me dio mucha gracia porque estos lugares también son encuentros afectivos, éticos y estéticos, como decía citando a Weber. Creo que tienen que ver también con la gran angustia que tuvimos todos a la hora de entender que estábamos frente a un escenario totalmente disruptivo y que esta palabra que usaste, camisolín, yo también la aprendí el día que tuvimos que pensar en cuáles eran los institutos que íbamos a necesitar para hacer frente a lo más elemental de la pandemia. En provincias que generalmente tenían un espejo con nación, que teníamos fuertes deudas, herencias recibidas que no eran las mejores y que tuvimos que generar todo esto que incluso conmocionó nuestro propio lenguaje, digamos, para nosotros, en mi caso, que soy abogada, bueno, porque también vos sos abogado, tener que aprender las palabras de las ciencias duras, la palabra de la medicina o en todo caso saber de qué diferencia había entre un respirador y un ventilador. Digo, esto transmitido a la sociedad, por eso cuando hablamos de estos pactos de ciudadanía y de estas formas de representación, es lógico que estemos en crisis. Y es más, no solamente es lógico que estemos en crisis y que hemos transitado la crisis cuando los agoreros decían, en todo caso, que a la Argentina iba a estallar. Porque claramente, Coqui, escuchamos gente vaticinar saqueos, estallidos, desmembramientos sociales, situaciones de deconstrucción total y absoluta. Todo lo contrario, yo creo que en base a la gestión y a la fortaleza que tuvieron ustedes los 24 gobernadores en diálogo permanente con el gobierno nacional, esa desintegración no ocurrió en un país endeudado y con estos dispositivos vinculados a la situación sanitaria y a la precarización laboral, estando en la latencia en la que se encontraban. Entonces, bueno, por un lado, reconocer el valor de ese espacio de gobernabilidad, pero no quedarnos tranquilos con que esas categorías van a ser categorías que nos van a servir, esas categorías de gobernabilidad son las que nos van a servir para seguir trabajando sobre un electorado que, como vos decís, Coqui, claramente es un electorado exigente y que además yo le agrego, es un electorado y es una sociedad, si no la queremos llamar como electores, pensemos en términos sociales, es una sociedad que está enojada e insatisfecha. Lo que no quiere decir que esté enojada e insatisfecha con nuestros gobiernos, sino que está enojada e insatisfecha con el modelo de representación que concibe como un modelo universal y que incluso cuando tiene que generar situaciones de comparación, minimiza claramente los esfuerzos que se han hecho en los países más desabastecidos como el nuestro. Decirles a los que me están escuchando que asistimos a una verdadera guerra entre los laboratorios y a situaciones de emergencia de la industria farmacéutica y de la industria farmacológica no es una novedad. Pero fue así. Pensar que estemos esperando las vacunas como si llegaran verdaderos regalos cuando en realidad las estamos pagando y las estamos distribuyendo gratuitamente y equitativamente en todos los sectores sociales con criterios de distribución que no son elitistas, que al contrario, son criterios de distribución que se han podido consensuar también con Nación. Entonces, digo, en el medio de toda esta cuestión tan intensa y tan tensa y tan revolucionada, yo creo que nosotros vamos a tener que trazar claramente, Coquis, nuestro gran desafío una vez que este escenario de pandemia se haya estabilizado. Hoy leía, perdón, porque esto me asustó mucho, yo hoy leía a un sanitarista decir hay que encontrar el sentido último del COVID-19 porque si no vamos a tener un COVID-26 o un COVID-32, diciéndolo en términos de cómo son las cepas o cómo pueden mutar. Pero bueno, eso se verá y seguramente vamos a tener que abordar estas problemáticas. Ahora, lo que es cierto, que en esta suerte de su alto cualitativo que ha dado la humanidad con todo lo bueno y lo malo que trajo la pandemia, porque también es cierto que si bien exhibió estas cuestiones que vos planteabas, Coqui, también nos demostró a nosotros, a quienes estamos llevando adelante las gestiones gubernamentales, y no hablo solamente de las cuestiones político-partidarias, sino también de todos los que han ensayado alternativas para sobrellevar este escenario de disrupción, es que hemos podido, de alguna manera, y que no estamos tampoco en las escalas entre los países que menos han atendido la problemática o que han incumplido ese pacto social que de alguna manera se vio afectado por la pandemia. Yo, para terminar, les quiero contar una cosa, y yo sé que a Coqui le gusta mucho la literatura, y a mí también, en algún momento compartimos una feria del libro en la provincia de Santa Fe, donde él presentaba ese libro maravilloso, Coqui, que nunca lo terminé. Dama, siempre lo traté de terminar de leer, pero es una suerte de libro gordo de gestión que yo les exhorto a que lo lean porque es increíble y que tiene que ver, obviamente, con nuestras emociones que tienen que ver con el peronismo. Pero yo hace muy poquito, no sé por qué recordé, en un momento así de mucha angustia, estos de las tensiones, si nos alcanzan las camas, si tenemos que abrir o no abrir, si tenemos que tensionar salud y economía, si tenemos que hacernos cargo de mayores o menores restricciones, presencialidad o no de la cuestión educativa. Recordé, y se las quiero leer, una frase maravillosa de Margarit Jusenard en un libro que se llama Alexis o el tratado del inmenso combate, del inútil combate. Y que lo volví a releer a ese libro, como pudo, como puedo, porque como todos nosotros tenemos muy poco tiempo, esto es medio 24-7, lamentablemente. Y cuando lo leía, hay una frase increíble de Jusenard que dice, hay ciertos momentos de nuestra existencia en que somos, de manera inexplicable y casi aterradora, lo que llegaremos a ser más tarde. Y yo creo que ese Alexis, que era un hombre y sus dilemas, porque era un dilema que tenía que ver con la búsqueda de su verdadera identidad, es el dilema que todos estamos teniendo con respecto a cuál va a ser la gran conformación identitaria del escenario de la pospandemia. Y estoy segura, Coqui, que va a ser con el Movimiento Nacional de Pie. Y estoy segura que no va a ser con los modelos neoliberales, más allá que la colonización de los medios de comunicación haya hecho mella en algunos de los argentinos y de las argentinas. Pero nuestra fortaleza está justamente en lo que vos describiste con tanta claridad, en la gestión y en la capacidad de conducir los procesos más complicados de la historia argentina. Siempre, siempre nos tocó la difícil, por ahí estuvimos, los hombres y las mujeres, cada uno en los lugares que nos ha tocado, poniéndole el cuerpo, el alma y sobre todo las ideas. Porque esto que vos estás haciendo desde el Chaco, en esta escuela de gestión gubernamental, creo que tiene que ver también con sembrar una posibilidad. Y suscribo tu idea, sistematizar experiencias e intercambiar experiencias en una gestión de cuadros, creo que sigue siendo la gran alternativa para transformar la realidad que tenemos y generar lo que siempre hicimos, que es una esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Vicegobernadora. Bueno, les agradecemos nuevamente al rector, al vicerector que nos está acompañando, a quienes nos acompañaron también en el Zoom, al gobernador. Y nos llevamos, bueno, los compromisos que sabemos que la universidad ya viene desarrollando con carácter federal y en particular, bueno, recogemos también el guante del desafío que nos ha lanzado el propio gobernador. Buenas tardes a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves en la segunda jornada de este foro de debate en donde vamos a compartir las perspectivas de género en relación a la gobernabilidad que me parece que es un tema que es fundamental y que es muy importante, sobre todo por el rol, en este caso de las mujeres, un panel de lujo que vamos a tener el próximo jueves con Anabel Fernández Agasti, con Luz Albergucci, con Daniela Torrente, que nos van a acompañar aquí desde este mismo canal. Buenas tardes a todas, a todos y muchísimas gracias por participar. Muy bien. Felicitaciones, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.